¿Qué es Clase Azul? Clase Azul nace para llevar la cultura mexicana al resto del mundo a través del tequila y el mezcal. Y ahora se está expandiendo mucho en otras geografías, especialmente en Europa y en Asia. Y de ahí que tenemos que apalancarnos con tecnologías como SAP para poder construir esas capacidades que necesitamos para seguir creciendo el negocio. Los proyectos de implementación de SAPs for HANA son bastante complejos de sobrellevar y nosotros hemos logrado esto en un tiempo récord gracias a nuestro partnership con Deloitte y el modelo de Rise with SAP. Con Deloitte hemos encontrado esa amalgama adecuada que nos ayude a llevar nuestras operaciones a un nuevo nivel. Nosotros al estar presentes en varios países alrededor del mundo tenemos que estar gestionando inventarios tanto en México como en Europa, como en Asia, como en Estados Unidos. El poder tener una visibilidad más clara de los inventarios y de nuestra cadena de suministro ha sido clave. Rise with SAP nos ha ayudado a que nos adaptemos rápidamente a una herramienta de altos estándares. Document Reporting Compliance nos ha ayudado a hacer más ágil la gestión fiscal en las empresas que hemos implementado hasta el momento. En cinco años Clase Azul será una compañía mucho más consolidada, creciendo en otros modelos de negocio y seguiremos fincando estas capacidades con partners estratégicos como lo es SAP y Deloitte.